Buenas noches a todos, buen provecho, buen provecho. ¿Dónde está la mesa más alegre, por favor? ¿Dónde está la mesa que más aplaude, por favor? ¿Dónde? Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad, si ya el cielo se cumplió, quizás mañana y el sol no sufras más. Quizás mañana nuestro llanto que te atras, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna su final, verás que pronto volveré y me daré, con esa paz que siempre, siempre tu me das, que tu me das. ¿Dónde estás? ¿En qué brazos tus caricias dejanadas? Desde ese tiempo espero yo, oí tu voz, oí tu amor, oí tu voz, oí tu amor. ¿Dónde estás? Cada rumor que llega a mí, es de soñar, es de soñar, es de soñar. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. Y al despertar, tú ya no estás. Gloria, lo orador de mí, tu ausencia se quedó, y tu risa infantil. Te va a escuchar Las noches frías son No brindas el sol Desde que tú no estás Y ahora no estoy Dime cuánto te quiero La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la venta de la parezco y miento llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no dejaba de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Tu dulce amor de ayer Vamos a cantar Dime ¿En quién estarás pensando? ¿En quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? ¡Salud! Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¡Échame! ¡Viva pasaje! La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Una vez que me haga fuerza y viento llover Pensando en ti mi amor Pensando Solamente aplaude a la gente que quiere el pasaje Por favor Solamente aplaude a los que quieren el pasaje Vamos a cantar Dime Dime ¿En quién estarás pensando? ¿En quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Con este grupo no es muy vicioso Un amor cuando se da Siempre quiero la razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad ¿Cómo sufre un corazón? ¿Cuál es el amor que se va? ¿Cómo piensas si es mejor? ¿Cómo mismo? ¿Cómo puede negarse o rebortar? ¿Por qué? Yo pregunto a olvidar ¿Por qué? Que un hermoso amor es mío, se fue, se fue No sé si probar, no sé si reír, no sé Solo sé, una vez Y me siento el amable Como sobre un corazón Cuando un amor se va Como piensas, si es mejor Olvidarse, volver a olvidar ¿Dónde está lo que acaba de? Si pudiera estrecharte, sería maravilloso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé, qué pasa entre nosotros Que cada día me siento más lejos de mí Cantemos Esa pared Que no me deja verte Me metae Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Me dejare Me debes platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen de menos No sé cómo explicarme No sé cómo explicarme Si es lo mío Amor, no verme Pero mi corazón Será tan feliz Si tú eres Si tú eres Fría Si tú eres Si tú eres Fría ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Vamos! ¡Que Dios te reje de mí! ¡A donde nunca me encuentre! ¡Ojalá y seas feliz! ¡Y que tengas mucha suerte! ¡Amor como fue en el tuyo! ¡Lo compro en cualquier esquina! ¡Ojalá y no puedas cambiar! ¡Si no tu vida es perdida! ¡Tienes que creerte un poco más! ¡Tienes que aprender a caminar! ¡Hacia los años viejos! ¡Si llegas sola! ¡Para qué llevar! ¡Tienes que creerte un poco más! ¡Tienes que aprender a caminar! ¡Hacia los años viejos! ¡Si llegas sola! ¡Para qué llegar! ¡Arriba las manos con el humo! ¡No! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! para llegar a Dios, es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror, es el canto de las patras que piensan de desesperación, es el canto, es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, ¿por qué te petece teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas caer el canto, nazca la patrocinación? Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz, que reine el amor? Que puedan los niños, dormidas, los frutas, sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permitas que reine la paz? Viva la paz y el amor, no más guerras, no más violencia. Siga, siga, siga bailando, siga.